Este de aquí soy yo creyendo que podía vencer el modo de enemigos invencibles Perdón, quise decir enemigos invisibles Pero tras perder una y otra y otra y otra vez Ok, tal vez fueron dos veces, pero quería exagerar Después de perder ante un enemigo que no podía ver Decidí bajarme de mi nube y cambiar al otro modo Que es igual a difícil, pero al menos puede ver los enemigos Lamentablemente no puedo decir lo mismo de los baúles Porque no se encuentran conectados Si no la manllaste, la Resident Evil guardas un ítem En tu baúl y por parte de magia o de Hogwarts La verdad que no lo sé Se teletransporta al siguiente baúl Eso quiere decir que si te quedas sin espacio en tu bolsillo Si quieres que esa cosa que está en tus pantalones Se teletransporta al siguiente baúl Pues déjame decirte que eso no va a pasar Y ya que no paro de cagarla Cambié el personaje que tiene menos espacios en su bolsillo Si estoy hablando ni más ni menos del veterano de la policía De la ciudad de Manpacho, mejor conocido como Chris Abusador de Roca Redfield Pero en la línea temporal de la saga este es el primer juego La realidad es el segundo, pero voy a pensar de que Resident Evil 0 jamás existió Así que por hoy Chris Abusador de Roca Redfield es solo Chris Aguanta tu coche, aquí hay algo que no cuadra Ah, mucho mejor El equipo alfa se encontraba buscando al equipo bravo Pero de la nada son atacados por perros zombificados que pertenecen a la misma raza Y es muy tarde para Joseph Casi, pero casi le hacen el todómedo a Chris Y su piloto los abandona Todos se refugian en esta particular nación Pero aquí se hacen la pregunta más importante de todas ¿Dónde está Barry? Escuché un disparo y a pesar de que me separo del grupo para investigar ¡Bum! Encontré lo que queda de Kenneth Creí que lo podía salvar si distraía al zombie Pero el zombie le dio un bocado y ya no hay nada que se pueda hacer Regresé con Jill y Twesker Pero algo me dice que ellos también están buscando una ruta de escape Pedía que agradecer a Jill por dejarnos su única arma de defensa contra las artes oscuras En este pasillo recibí una mordillita Conseguí esta flecha que se convierte en esta piedra Que convenientemente es el tamaño exacto para colocar en la entrada de esta tumba Con esta llave ahora puedo abrir más puertas Pero al parecer no abrió todas las puertas Ya que esa no era la llave maestra Ahora tengo que llamar a los perros Y tras hacerles el todómedo Conseguimos esta réplica que va en esa trampa Para conseguir otra llave que nos llevará a reunirnos con lo que queda de Forrest Eso lo pone un poco triste a Chris Pero no hay más tiempo que perder Porque la siguiente llave nos está esperando Encontré a Rebecca y a Richard Quien al parecer se encuentra un poco mal de salud Pero no hay nada que un suero no pueda curar Rebecca se encarga de cuidar a Richard Mientras sigo con mi búsqueda para encontrar otra llave que no sé en dónde está Ya me iba a dar por vencido de dejar que un zombie me comiera la jeta Y ya que no encontré a ningún zombie Llegué a esta habitación donde me puse a tocar el piano para atraer a los zombies Pero me di cuenta de que Chris se muere de hambre como pianista Y felizmente Rebecca se olvidó que tenía que cuidar a Richard Y en su intento de ayudarme a terminar con mi sufrimiento Me di cuenta de que ella también necesita un poco de afinamiento Pero no tanto como Chris La práctica hace el maestro y se abre esta habitación secreta en donde intercambié los escudos Con uno de ellos puedo activar este reloj que tiene una forma muy particular de decirte la hora Mi instinto me decía que eran las seis y pico de la tarde Y tras ajustar el reloj se revela esta llave Por fin encontré la llave que necesitaba Y solo espero que esta no sea la llave que abre la habitación en donde Richard peleó contra las serpientes Si no dije nada de unas serpientes es porque me olvidé y ahora ya lo saben Las cosas no salieron como yo quería y acabé la habitación con la serpiente Conseguí esta máscara pero la serpiente me dio un piquito Creí que con la máscara podría curar el envenenamiento Pero Rebecca me dijo que eso no serviría y ella se fue a buscar el suero Rebecca regresó a tiempo y gracias a ella que ahora puedo buscar más llaves Para seguir abriendo más puertas y encontré estas máscaras Que sospechosamente encajan en estas esculturas Mi curiosidad sacó lo peor de mí y eso liberó a este zombie un poco diferente del resto Creí que sería pan comido pero también es muy rápido Ya que esto la dificultad de Real Survivor tampoco puedo apuntar de forma automática Hay algo que me llamó la atención en el ataúd y encontré este emblema con el cual pudo salir a los alrededores de la mansión Mi desesperación me llevó a lo más profundo del bosque donde fui emboscado por esta criatura llamada Lisa la que se siente encima Pude llenarla de plomo pero ella tiene mucha suerte porque tengo que ahorrarme mi munición y por eso la dejé vivir No sé por qué pero al parecer Lisa la que se siente encima no me está acosando Y para alejarme lo más que pueda de ella llegué a otra fachada de la mansión donde al parecer experimentaban con tiburones No sé cómo Richard llegó antes que Chris Pero el reencuentro queda en nada porque Richard se sacrifica para que yo pueda seguir buscando más llaves Ya que no tenía escapatoria llegué a este panel de control en donde pude drenar el agua Y mira que tengo que ser tan piña que la llave está justo delante del tiburón Creí que todo estaba perdido y que jamás tendría esa llave pero empujé esta cosa Creía el tiburón y ahora la llave quedó justo al lado del tiburón Ya que no tenía nada que perder decidí arriesgarlo todo Por fin la llave es mía pero si creía que el tiburón era el mayor de mis problemas pues estaba muy equivocado Ahora tengo que enfrentarme a esta planta que cubre su punto débil Felizmente la escopeta que dejó Richard puede penetrar la planta y al hacerle el todómedo se nos revela que la planta era el guardián de esta llave No sé para qué sirve esta llave pero para cada llave tiene que haber un hueco Nos encontramos con Twesker quien sigue con vida y nos da la mala noticia de que Jill no lo logró Twesker convence a Chris de regresar a la mansión para probar la nueva llave en las puertas que él no pudo abrir Johnny loco regreso a la mansión pero ya que en la mansión solo hay zombies algunos lentos y otros un poco más rápidos no hay nada de que preocuparme Por último le doy la llave a Twesker y que él compruebe por sí mismo Al regresar a la mansión somos atacados por estas cosas mitad anfío mitad humano o mejor conocidas como los hunters Correr no era una opción y ya que este puede ser mi final prefiero pelear hasta morir No sé cómo quedé con vida pero uno de los hunters casi pero casi le hace el todómedo a Rebeca Sí, esa misma Rebeca que en el juego anterior se pudo bajar a un gigante blanco mejor conocido como el Tyrant El hunter debería ser muy papayita para Rebeca pero a las finales es recatada por Chris Sin los planes de Capcom estarle a hacer un remake del juego original espero que tampoco se olviden de Resident Evil 0 Este juego sí que lo necesita con urgencia Con la nueva llave logré entrar en esta biblioteca pero sin darme cuenta todo era una trampa La serpiente nos acorrala y sin poder escapar decidí de hacer todo lo posible para que esta no me tragara enterito Quemé mi último cartucho y la serpiente se golpea contra el librero revelando el libro que contiene este emblema ¿Qué es esto? A estas alturas no me sorprenden lo que me encuentre en esta mansión ¿Qué hemos faltado? ¿Un zombie en una tina? Le damos un besito primero Con las cosas que encontramos ahora es posible ingresar a las cuevas de la mansión Y en las cuevas me encontré con este del bigote llamado Enrico O el capitán del equipo Bravo Enrico nos advierte de un traidor dentro del equipo de élite de Tombow Y no sé cómo ese traidor pudo predecir el preciso momento en el que Enrico iba a revelar todo Y antes de que Enrico revele todo le dispara Perseguimos al traidor a encontrar esta habitación en donde me enteré del pasado oscuro de Lisa la que se siente encima Resulta que ella era una chibolita cuando la trajeron a vivir en la mansión junto a su madre y a su padre Jorge Trevor o mejor conocido como el arquitecto de la mansión Y al parecer era el zombie de la tumba No sé dónde leí eso pero no me pienso sacar el clavo en estos momentos Y regresando a Lisa Los de la mansión experimentaron ella y su madre La pobre de Lisa muta y se convierte en Lisa la que se siente encima Al parecer esta habitación se encuentra conectada con la cabaña de las afueras Y tras regresar a la mansión por tercera vez encontré esta puerta que se activa al colocar estos emblemas Descendí a lo más profundo y ayudé a Tusker en su pelea contra Lisa la que se siente encima Chris la vence empujando estas piedras que hacen que la tumba del medio se abre revelando lo que queda de su madre Lisa revienta en llanto y cae haciéndose la autotodómeda Esta parte de la mansión conecta con esta pilota ubicada en el medio de la nada Probé mi suerte con los emblemas que conseguí y eso abrió la entrada a este laboratorio secreto propiedad de Umbrella En el laboratorio nos enteramos de que el traidor era Tusker Sinceramente yo no confiaría en un sujeto que usa gafas de sol en un laboratorio y menos para tomarse una foto Hice que la luz regresara tras meterle gasolina al motor en uno de los momentos más tensos de todo el juego No me pregunten por qué pero si la pijo con todo explotamos En el laboratorio superior me encontré nuevamente con Rebecca y Tusker ya nos estaba esperando Sin perder más tiempo él nos revela que él es el traidor Pero como ya sabíamos eso él ahora tiene que tomar el control como sea y le dispara a Rebecca En su intento por acabar con Chris y todo lo que queda de él despierta al Tyran Pero todo eso no contaba con que el gigante blanco sin esa cosa que le cuela por delante Y un culito bien definido lo traicionaría La arma biológica más poderosa hasta la fecha al parecer no puede correr y después de un par de balitas cae como lo que es Una vaso Rebecca milagrosamente tenía un chaleco antibalas y activa el sistema de autorreventación Antes de escapar decidí abrir una última puerta y nos reunimos con Jill Para sorpresa de muchos sigue con vida y no sé dónde sacó esa pistola si yo tengo la suya Pero ya nada de eso importa porque ahora sí podemos escapar todos Llegamos al heliporte y justo antes de que Brad pueda aterrizarse nos aparece el por última vez el Tyrant Quien de la nada aprendió a correr Lo mejor de todo es que no es necesario derrochar munición Solo basta con correr y tras un par de segundos Brad te lanzará el lanzacohetes Ah por cierto pero antes de que te vayas todavía falta algo ¿Se acuerdan de Barry? Que bueno que lo preguntaras Chivolo Pulpín Barry es exclusivo en la campaña de Jill Después de que los tombos corren por sus vidas y juegas con Jill Twesker y Barry entran contigo ya que perdí otra y otra y otra vez en enemigos invisibles Esta vez decidí jugar en el otro modo más difícil con la excepción de que ahora puedo ver los zombies Pero el zombie más poderoso de todo el juego te va a perseguir a por toda la mansión Y no te recomiendo dispararle para nada Esta vez Jill y Barry se van a investigar el disparo Encontramos a Kenneth y al no poder hacer nada por él somos atacados por su verdura Digo su verdugo Quise decir verdugo Pero felizmente estaba Barry Regresé a la entrada para reportar todo a Twesker Pero al igual que la campaña de Chris Twesker ya se encontraba investigando por su cuenta Todo un líder ese Twesker Ya que Twesker no dejó ninguna pista Y por culpa de la desesperación decidí en separarse para buscarlo Mientras buscaba a Twesker encontré esta escopeta Que por suerte no se encontraba asegurada Pero al sacarla activé esta trampa Milagrosamente Barry se encontraba en el mismo lugar Barry te debo una y algún día te lo pagaré Antes de encontrar a Twesker me encontré con Richard Quien fue atacado por la serpiente Le traemos el suero y las ventajas de jugar con Jill se notan Jill puede tocar el piano ella sola Tiene más espacios en sus bolsillos Y lo mejor de todo es la ganzúa Al entrar en la habitación de la serpiente Richard nos ayuda en esta pelea Le hice el todómedo lo más rápido posible a la serpiente Pero no hay que bajar la guardia Y la serpiente se traga a Richard El sacrificio de Richard no será en vano Porque ahora podemos usar su escopeta Pero con todo mi arsenal Creo que no lo voy a necesitar al final de cuentas A este punto me cuesta creer que Twesker se encuentre por este lado de la mansión Así que me dirigí a el cementerio con las cuatro máscaras Y no sé ustedes pero eso a mí del ataúd no tiene oportunidad contra mí La búsqueda de Twesker me obligó a adentrarme en lo más profundo del bosque Para ser emboscado por Lisa la que se siente encima Comercial acabé este enfrentamiento mucho más rápido que entrega de carnet Twesker no se encontraba en esta parte del bosque Así que ahora toca buscar en la fachada de las afueras de la mansión Dentro de la fachada escuchamos una conversación de Barry con alguien muy sospechoso Pero creo que Barry ya está un poco senil Al igual que Chris drenamos todo el agua del acuario Pero Richard ya se fue con Kamisama en la pelea contra la serpiente Así que ahora hay que hacerle misericordia al pescadito De la planta no quiero ni hablar Si con Chris tenía mis dudas si la podía derrotar Con Jill la reducí a tamaño de maceta Al acabar con la plantita escuché un disparo y Twesker por fin aparece Me obliga a revisar las habitaciones de la mansión Y nuevamente sin poner ningún tipo de resistencia hacemos lo que dice De regreso a la mansión acabé muy rápido con la serpiente Sin necesidad de repetir todo lo que hice con Chris Voy a saltar hasta el momento donde me encuentro con Enrico Lo envían con Kamisama y esta vez Barry nos acompaña en las cuevas Pero de la nada él me abandona mi suerte junto a Lisa la que se siente encima Más adelante me volví a encontrar con Barry haciendo no sé qué cosa Lo desarmo y se acuerdan que yo le debo un favor Pues le regreso el favor para apelar contra Lisa la que se siente encima Juntos hacemos que Lisa la que se siente encima se dé un tropezo Y se comenta en Lisa la que tropieza y grita No hay tiempo para descansar porque ya falta poco para el final En el laboratorio nos encontramos con Twesker Y si te saltaste toda la primera mitad del video Entonces pude asumir que no sabías que él era el traidor Barry apunta a Jilly y no le queda de otra Porque Twesker y Umbrella tienen amenazado a Barry con su familia Jilly y Twesker se quedan a solas Pero ya que los lentes de sol limita su campo visual Barry latina un combazo con el culo de la tola Y le pide disculpas a Jillo Barry intenta eliminar al Tyrant apretando todos los botones al azar Pero eso termina liberando al gigante blanco de 3 metros Que gracias al equipo de desarrollo no le desarrollaron una cosa que le debería estar colgando Pero al menos no se olvidaron el culantro bien detallado No creo que este remake reemplace el juego original Pero queda muy en claro de que el remake sentó la base para lo que vino más adelante Hasta el día de hoy no sé cuál es la dos campañas es canon Pero ambas campañas me gustan Y teniendo en cuenta todo lo que he jugado de Resident Evil Puedo asumir de que la campaña de Jilly es la canon Sabiendo que Barry regresa más adelante Y que el chiste de Jilly casi se convierte en sandwich Es usado un montón de veces Pero Rebecca también es canon ¿Saben qué? Creo que mejor les voy a dejar el video sin HD En donde intento resolver ese problema Y antes de que me siga perdiendo mis palabras Jill, Barry, Chris, Rebecca y Brad Escapan para ver un nuevo amanecer O al menos hasta la caída de Recon City